de funcionaria pública Mija, tú eres la compañera de Magali, ¿verdad? Servidora pública No soy servidora pública Sí, si eres servidora pública, trabajas ahí con Traquelino, con Catalina Zavala Sí, sí, mi reina Yo renuncié a la semana pasada No, 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 mi reina, pidiste permiso, ¿ok? Que es diferente, que son mañas, mañas, mañas de la corrupción Son mañas de la corrupción Te voy a verificar, voy con Catalina Verifica mi renuncia Te voy a verificar, ¿ok? Pura corrupción, puro acarreo Puro, estás pasando a la gente Yo soy de Morena No, yo también soy Morena No, yo no, yo soy de Morena Pero es líder usted Sí, y yo soy de Morena ¿Eh? ¿Pero es líder? Los líderes son... No, 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 mi reina, no, mi reina, no, mi reina No, mi reina Andan acarreando, ella bien sabe Ella anda acarreando para Magali Para una servidora pública, mija Los servidores públicos no deben de ser coordinadores, mija Hay que ponernos listos ¿Ah? No, mi reina, pídasela a ella Ella es la que anda encargada de ahí Yo no, yo soy nomás que me ando quejando La mera neta Alejandra, Alejandra ¿Ves? Ah, yo creo No, yo creo Gracias Gracias.